¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una arena de batalla nuevamente. Resulta que en la arena pasada al final sí me salió la Aqua. Sin embargo, no fue tan determinante como yo pensaba. De hecho, el daño aumentó muy, muy, muy poquito. Pero, pues, en fin. Creo que en esta arena va a pasar exactamente lo mismo o algo parecido porque tenemos al Golem de electricidad, eléctrico, no sé cómo se dirá. Y estuve probando varios equipos, pero todos dieron prácticamente el mismo daño, es lo curioso. Si ponía Vanire de última, si ponía Megumin, si ponía... casi, casi fue el mismo daño, no hubo una gran diferencia. El que mejor me fue, fue este primer equipo, el que voy a llevar. Pero creo que la que va a ser muy útil va a ser, creo que una Erika que aumenta el daño de tierra como la Cecilia de la arena pasada o la Lía que se usa para la arena de viento. Pero igual, pues, hay que llevar lo mejor que se pueda. El mejor daño, resistencia y resistencia a parálisis. Y no, 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 no. ¡Gracias! 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 Y pues ya quedó. La verdad me fue un poquito menos o más bien peor que en el entrenamiento. En el entrenamiento saqué como 4 millones. Nada más que no saqué captura. Nada más que sí hubo bastantes críticos. Quizás pudiendo llevar a Megumin al inicio y que también haga su crítico podría cambiar. Pero en fin. Gracias por ver. Que estén bien. Y nos vemos en la próxima.